y qué tal amigos bienvenidos una vez más a lobera chibi muchachos hoy les traigo las noticias más relevantes sobre monero mira que está bastante movidito durante la última semana este vídeo está patrocinado porque iguales ustedes saben que que iguales es la billetera que yo utilizo para administrar y gestionar mis pico nero vale mismo negro está disponible tanto para android como para ellos así que sin más preámbulo muchachos comencemos muy bien muchachos vamos a comenzar estas noticias que quizás algunos de ustedes ya estén al tanto de lo que ha ocurrido vale pero resulta que aveno ha detenido ha suspendido el desarrollo de la interfaz de usuario vale el front end entonces vamos a explicar un poquitito qué es lo que ha sucedido básicamente la cotización de monero vale el precio de monero ha caído con los con este mercado bajista en donde todas las criptomonedas han caído vale y resulta que pues ahora los chicos no tienen dinero suficiente en moneda fiat para hacer para hacer los pagos a los desarrolladores que están trabajando en la interfaz de usuario vamos a leer un poco el texto no que ellos publicaron la explicación de ellos gracias a la generosidad de la comunidad pudimos recaudar 755 monero a través del community crowdfunding system para construir la interfaz de usuario de aveno el trabajo ha estado en curso durante varias semanas y ya pagamos tres facturas al equipo de front end y mañana se pagará una cuarta cada factura es el pago de dos semanas de desarrollo tenga en cuenta que en este momento hemos recibido dos de los cinco pagos del community crowdfunding system ok por un total de 202 monero el resto de los fondos están bajo custodia del equipo central de monero como para cualquier otro css los fondos que recaudamos para el desarrollo están en monero por lo que son sensibles a los movimientos del desarrollo del mercado lamentablemente el valor de monero ha disminuido drásticamente durante las últimas semanas lo que ha provocado que nuestro fondo tengan cada vez menos valor en dólares el valor de mercado de monero cayó tan bajo que nos vemos obligados a suspender el desarrollo del interfaz de usuario hasta que el valor de monero aumente lo suficiente como para que podamos cubrir todo el desarrollo entonces básicamente hubieron muchas críticas después de esta decisión como por qué no cambiaste los moneros el pri esos pagos que recibiste a dólares inmediatamente no algunos usuarios como a justin y otros miembros de la comunidad no estuvieron muy contentos que digamos en lo personal también pienso que es algo que se pudo haber evitado que se pudo haber encontrado un compromiso también con los desarrolladores de recibir el pago de monero y bueno luego cambiarlo cuando pase a fiat pero bueno ahora tenemos aquí el ahora que no que es lo que van a hacer ellos van a seguir trabajando en el desarrollo de aveno lo que se ha detenido es la interfaz de usuario sin embargo de mi punto de vista es algo que hace que pierda un poco la confianza la comunidad en ellos no de todas formas te dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que le eches un vistazo y saques tus propias conclusiones por otro lado tenemos a penumbra en el cual es un ford de aveno y han presentado un documento en donde muestran básicamente cómo funcionaría penumbra vale cuando se publica una nueva oferta cuando cogemos una oferta y cómo se introduce un nuevo operador en la red está bastante interesante porque te explica con detalle cómo sería el proceso en el cual funcionaría penumbra no y está bastante bien porque de aveno no ser exitoso pues tenemos este fork de aveno en donde pretende ser incluso mucho más descentralizado te voy a dejar también el enlace en la descripción del vídeo para que le eches un vistazo seguimos con otra noticia y esta vez tiene que ver con K-Wallet en donde Justin ha informado de que K-Wallet va a incorporar dentro de la billetera la posibilidad de utilizar Monero para adquirir gift card por el momento según me han comentado solamente estará disponible en los Estados Unidos pero con grandes perspectivas de expandirse hacia Europa esto está genial porque nos permitirá utilizar K-Wallet y nos permitirá utilizar Monero de forma privada para adquirir tarjetas de regalo y poder gastar en las tiendas y en los diferentes comercios que aceptan ok así que esto está bastante bien seguimos con otra noticia y es que se ha creado el usuario Kayaba Nerve ha creado Monero Secret Sharing en donde básicamente consiste es una aplicación que no está basada en multifirma sino en el respaldo de tu billetera a través de partes de confianza aún no lo he probado hacer tu propia investigación pero está bastante interesante te dejo el enlace en la descripción del vídeo para que le eches un vistazo seguimos con un nuevo mercado peer-to-peer en donde se ha lanzado con el objetivo de crear una economía circular a través de las criptomonedas basadas en privacidad con especial focus en Monero ok se va a poder vender todo como si lo estuvieras haciendo como Amazon eBay Fiverr Crylist etcétera vale el sitio en cuestión es este es un sitio nuevo así que ir con mucho cuidado ok es un sitio peer-to-peer en donde si nos vamos a market pues podemos ver diferentes tipos de productos servicios vale que están a la oferta vale por ejemplo tenemos libros tenemos servicios y entramos en servicios pues vemos los diferentes tipos de servicios que ofrecen y podríamos pagar con Monero es un sitio que está orientado hacia la privacidad un mercado peer-to-peer ahora mismo no hay muchas publicaciones pero el mercado pues está abierto a que la gente siga publicando o interactuando con el mercado peer-to-peer pasamos al Camino de Grand Funding System en ideas tenemos varias ideas pendientes de pasar a financiación que son muchísimas ideas y ahora mismo con el mercado como está pues me imagino que será un poco complicado el tema de la financiación realmente no estoy tan seguro de esto en cuanto a financiación tenemos los vídeos que aún sigue estancado en 7.07 Moneros ok no crece este tipo de financiación yo entiendo que a lo mejor las personas le están dando prioridad a lo que son ideas que tienen que ver con el desarrollo directamente de Monero ok pero bueno es un sitio descentralizado en donde si pasa la financiación la comunidad es la que decide si desea donar o no desea donar seguimos con Monero Project vemos aquí el número de usuarios suscritos en en Dread vale en el Dread Dread como les había comentado es un foro muy parecido a Ready pero en la Dark Web vale en el internet profundo entonces vemos que aquí tenemos a Monero el mes pasado en junio perdón en mayo con 7.592 y junio cerró con 7.000 vale esto sí esto es junio 7.699 mientras Monero ha conseguido casi 100 usuarios nuevos Bitcoin ha conseguido 74 a 78 4 usuarios lo cual pues deja bastante que desear en cuanto a Hash Rate como sabemos el precio ha caído por el suelo es normal que veamos una caída en el Hash Rate ya que muchas personas han detenido la minería entonces bueno aquí vemos una pequeña caída habíamos pasado de 3.5 que ha sido el máximo vale 3.5 hacia unos 2.48 GHz por segundo en cuanto al precio de Monero se ha mantenido bastante bien en los 14 días pues vemos que no ha caído tanto como el resto de monedas de monedas al menos contra Bitcoin y contra Ethereum y lo vemos en los últimos 7 días pues ha tenido una ligera recuperación en principio esto ha sido todo muchachos suscríbete al canal para que tengas más noticias sobre Monero y sobre la minería sobre Bitcoin y demás temas de criptomonedas suscríbete déjame un like hasta la próxima nos vemos chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!